¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El concurso del surf, que al final perdió por, ya sabéis lo que pasó, por el robo que hicieron a la guatana senpai con lo de que impulsaron a otra chica ahí y ya no pudo frenar ni nada, pero la sacó salvando y se sacrificó por salvarla. Lo hizo bien, la verdad, pero que le robaron el concurso, fue un tongaso como a casa de un pino, pero bueno, y eso lo hizo que le tocase a Honoka. Y a Honoka fue, vale, y pues eso, pobre guatana senpai. Que por cierto, hubo un cambio, que también me fijé, que no sé si saldrá, pero bueno, en una estaba, en la de Unisama, estaba a la tarde y estaba Saus senpai con guatana senpai en cama. En cambio, en esta nueva versión estaba Yumi senpai y Saus senpai de día con guatana senpai, que a lo mejor era la otra parte del día, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor en una de Unisama lo va a visitar Saus por la tarde y en esta ha ido por la mañana a visitarlo con Yumi senpai, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, se va a ver una Honoka muy cagada, la verdad, por cierto, cuando le toca a ella, que está muy cagada, pero bueno, van a darlo todo a las chicas. Tanto Shizuku como Honoka, como Miyuki, lo van a dar a todas las principiantes y vamos a ver qué tal. También hay un momento de baño, es bien delicioso, apetitoso, la pobre Shizuku diciendo, bueno, no es masajera el que ya tiene algo que masajera. Yo en plan de, Shizuku, no, ya te crecerá, tranquila, Shizuku. El Unisama acepta a todas. Pobre Shizuku, me da pena, pero bueno, Amy hace un masaje estilo animes, como dice ella, lo vi en un anime, claro que sí, sí, este Amy, ¿qué animes verás? No sé, me preguntaré qué clase de animes verás. Le hace un masaje a su linda y preciosa piel de mi Honoka, después a Miyuki ya quiere ser un, entre todas las que están ahí, un buen masaje, ya sabéis dónde, pero bueno, con más que decir que se la rifaron. No voy a decir que tampoco se muestra, es verdad, hubo, como sabéis, antes de llegar a la escuela, lo de la reunión, porque las nuevas escuelas tuvieron un accidente, que se muestra el Unisama, pero aquí no se muestra, aquí lo cuentan, nada más. Pero aquí no se muestra, lo cual me jode. Luego también en Unisama se presenta entre las chicas ahí con lo del CAD, lo del CAD, que tenía eso para controlar la magia, que iba a haber estafa y todo eso que hubo después, con lo de Guadalana Senpai, que se iba a poner el Unisama, se puso ahí con ellas, y dice que los chicos, esto tampoco sabíamos, sabíamos que se pusieron a las chicas, pero no sabíamos por qué, o sea, en plan, que por qué los chicos no aceptaban, me refiero, coño, no me sabía. Aquí en este caso no se sabía, solo se demostraban a las chicas que ayudaban Unisama, no se demostraban a los chicos ni nada. Y aquí se les explica por qué no ayudan a los chicos, porque los chicos rechazaron la propuesta que uno de primero, no sé qué, no sé cuánto, en fin, que fuera mierda, que por el puto honor que tienen estos cabrones, pues se las soplan bien duro. Y pues nada, al final las chicas se acaban aceptando, porque Unisama, ¿quién se va a resistir la ayuda de Unisama? Vamos, yo voy el primero y ya está. Poca cosa más que decir, pero me gusta, esos detalles que están añadiendo, de verdad, me gustan esos detalles que añaden. En fin, yo tengo el 7, cadena matemática, o aritmética, como pone arriba. El juego de las nuevas escuelas comienza con un juego de novatos, bueno, los principiantes. Shizuku contra Shiori, en dios rápidos, bueno, Shizuku está rota, como recordáis. Shiori utiliza la mágica cadena aritmética, que aprovecha máximo la potencia de cálculo de una supercomputadora. La obsesión de Shiori, que decide abandonar la casa caída y caminar con Airi, persigue a Shizuku. Parece que la tenue forma que observa, la audiencia no se molesta, sin embargo, Miyuki está sola con una gran sonrisa. ¿Quién crees que es la ingeniera a cargo de Shizuku? ¿Quién será? Como dice la palabra, Tatsuya, un ingeniero, tenía un plan secreto. Grande, el Onisaman, como siempre, todo lo planea. Y por cierto, también, ahora que me acuerdo, cuando estaban viendo a Shibu Senpai, estaba en una escena, en la, supuestamente, para mí, no, yo creo que no era, que era así, pero de otra forma. Pero la que comparaban, estaban, si no fuera de memoria, era Mizuki, si no fuera de memoria, la que tiene la mechita esta, moradita. Mizuki, Honoka y Shizuku. Y en otra, o sea, en la de Onisaman, y en la que están ahora, estaba Shizuku y Honoka, y abajo estaban Miyuki y... Y Erika, y Erika, y Erika, iba a decir Senpai, pero es un mejor que ella. Erika, así que... ¿Cómo se me iba a decir? En cambio, en lo que lo mismo decían, estaba arriba Mizuki. Yo creo que... Y abajo está Erika y Erika, 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 y Erika. Yo creo que no, yo creo que por el ángulo de cámara, Erika, y Erika se enfocó, pero sí está en la Erika, y Erika, y Erika, y Erika, y Erika, y Erika. Pero bueno, no sé, hay pequeñas cosas que la gente se queja, pero bueno, que da igual, ¿sabes? Es que mientras esté bien la historia, mientras que no te diga, eh, pasó esto y no pasó eso, bueno, eh, tampoco da igual. Pero bueno, que... Gente que discute por pequeñas tonterías, la verdad, tampoco es para decir, joder, me han quitado ellos, ¿sabes? Shizuku en el tiro, mía la Shizuku, tan seria como siempre, y hermosísima. Madre mía, por cierto, la ropa de Shizuku, es verdad, en la de tiro era... Delicioso. Ay, te van a humillar, te van a hacer un chale, ya me humillaron, vas a ver bien fuerte. Igual que hicieron al príncipe, Miyuki superfeliz, esperando sus regalos norteños. Y ahí vemos aquí a la Shiori, que decía esto. Bueno, no me sé los nombres, ya sabéis que los nuevos personajes me voy a tener que aprender, pero bueno, a su tiempo la cosa. Es Shiori, ¿verdad? Por cierto, esta era la tabla. No, esto con... Ah, me han puesto la descripción. Mira, fíjate, pues esto está bastante bien. Bueno, a Iris, en su primer año, en una tercera escuela secundaria en Kanazawa. Una excelente maga que se... Ah, lo hace Lin-chan. Perfecto. ¡Lo hace Lin! Espérate, que lo hace Lin. Este... Joder, Lin está teniendo muchos papeles también esta temporada. Me gusta, eh. También recuerdo ahí. Si no fuera de Molina, Lin también es china, creo recordar, creo recordar, eh. Una excelente maga que se especifica en magia imparable de movimientos a la velocidad de un dios. Se llama Eclair, rayo. Xero, que dice Xero, el sucesor del clan Ishiki, el clan Ishiki, y aunque tiende a despreciar a los que no son inferiores en familia y capacidad, tiene el poder mágico de responsabilidad de igualarlo. Tiene un fuerte deseo. En el juego de las nueve escuelas, fue accionado como estudiante de primer año en el juego principal Mirakei Bat, independientemente del grado. Según Shiori, el tamaño de la mamá es normal, de hermana. Shiori... No, vale, esta es la Shiori, vale. Al igual que Airi, y Kazuko es un estudiante de primer año en la 12 de la escuela secundaria. Cuando estaba disgustada por la decadencia de la casa de sus padres, Airi encontró su habilidad. Desde entonces Airi me ha fascinado. Utiliza una potencia informática que supera incluso a las supercomputadoras y la cadena aritmética. Mágica creada por los ojos y que formulan instantáneamente lo que ves y lo que aplica la magia. O sea que esta es la que va a hacer en tiro con Shizuku. Bueno. Te van a liar. Eh, 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 y la aplican a la magia. Los altibajos emocionales son escasos, pero siempre es un vibro del personal, tranquilo y cerebro. Perdón. Te sueño. Vale. Eh, toko. Su-ku-shin. Vale, toko. Aunque usa un poco de lenguaje anticuado, es un estudiante del primer año de la tercera escuela secundaria como Airi Shiori. Una de las 49 miembros de la familia adquiere la antigua magia sintoísta. Sus raíces provienen de la familia Siracagua, el propietario de Shinto. Eh, y se especializa en magia antigua que usa espíritu de agua. Hostia, la magia antigua. Como Miki Hiko que usaba magia antigua del viento si no falla el memorio o era de lo del... No me acuerdo ahora mismo ya Miki Hiko, pero también usaba magia antigua. Bastante bien, la verdad, eh. La magia antigua, eso ya vemos. Miki Hiko ahora sabemos que esta también la usa. Tiene una intención aguda. Tiene capacidad de leer corazón de las personas. Una personalidad brillante y siempre positiva que crea el estado de ánimo de los estudiantes del tercer nivel secundaria. Ella confía en su poder y espera jugar contra un enemigo fuerte en los juegos de las nuevas escuelas. Y la que le agarró a Watanabe Senpai porque fue comprado. Porque literalmente le robaron a Watanabe Senpai, repito. Por quinta vez. Saba Jomisuo. Durante el tercer grado de la escuela secundaria, Airi tiene una relación entre ellas. Es una vieja amiga de una persona comprensiva. Como indica su pedido, es buena en la magia a base de agua, con elementos de agua. Pero su personalidad en el tablero de batalla no es tan buena como la de Mario, o sea la Watanabe Senpai, y la de Saugus Senpai. Su jugación más fuerte lo excepciona. La última habilidad de sobresalientes es una senior de buen corazón que está cerca de los sentimientos del perdedor. Y es amada por Airi y sus Kohais. Bueno, senior Senpai. ¿Vale? Entendéis. Así que tú eres Toko, ¿ok? Vale, capítulo número 7, el próximo capítulo, cadena aritmética. Ok. Aritmetic chain. Ok. Sí, esto es lo que hizo Aimi. Y tuvo muchas escenas que también se puso Miyuki celosa porque pensaba en los demás. Y joder, qué suerte tiene Onísama. No me refiero a por Miyuki, que también, pero me refiero a por Honoka. Joder, qué suerte tiene. Es verdad, me había olvidado de una escena súper mega ultra importantísima. Ahora, aquí visto lo que corre, que ahora lo mostraré. Cómo le gana. Yo también que voy a cómo le gana, pero bueno. Ahí va de chula y te van a cagar. Te van a romper lo que viene siendo ahí abajo. Aquí es lo que venía a ver esto. Que está haciendo esto abajo en la hora corriendo porque está nerviosa. Y se encuentra con Isabel. Isabel hace la ayuda y todo. Y justo en ese momento me dice, en su cabeza tan cerca, y dice, En ambos te, Conosca. Y yo lo dije en directo. Y eran, ¡ves, enseña! Miyuki sintió el medio de terror, ojalá los sientas de verdad. No te cagues ahí, Miyuki, no teñita. Nah. De meta. Delicioso. Simplemente apetitoso. Pero el príncipe me hizo mucha gracia, tío. La escogenamos cuando le propuso ahí la batalla final después de eso y el reconocimiento y todo. A Miyuki ahí se declaró y todo. Y que no lo sabemos. Y justo aquí la primera suave en la boca. Esto, esto, ¡eh, enseña! Esto que decían en la antigua. En una sala y en otra en una sala. Y dije, me da igual, tío. Sabes que hay que da igual. Esta es la otra que os decía, la del hospital. Pero, te repito, igual. Que da igual, ¿sabes? También me tiene el mismo mensaje, ¿no? Venga, partejo, no, cajo. Grande Onisama. Grande Onisama. Sí me gusta. Me molan a tu jade. Nunca excepcionándolo. Boteños. En fin. Vamos a ver a la once. Grande Onisama. Grande. Grande. En fin. Despertar el avance, ahora lo comentamos y tal. Así que, vale. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Nos labios, los hermanos! ¡Suscríbete por nosotros! Están como estas dos dos. Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo, Ecléiel? Me siento. ¡Ecléiel! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Y ya se ha quedado. Y... la Eiris quiere romper el culo Eh... Vamos a ver qué dice Bueno, aquí vemos aquí a Shiori, muy seria, hablando Ahí vemos a Toko, ahí, super mega ultra... Super... no sé cómo decirlo Superemos Loli haciendo nada, tonura Ahí la vemos... ¡Ah, mira! Oye, que te estoy parando, cabrón Eh... Toko va a hacer surf, fíjate tú O sea, que la toca con Honoka Vemos ahí a Shiori en esgrima y todo Airi, pensativa, Toko disfrutando el surf Airi está rayando y te va a caer la del pulpo Ahí vemos a Shiori practicando el tiro Que, repito, con Shibu Senpai es brutalísimo Y con Shizuku, prepárate también Que hacen sus cálculos matemáticos No, pero mira, todo ahí, no sé, Honoka, Miyuki A... Por un momento pensé que era Leo, no, no, no es Leo Son otros, vale Ahí Honoka la vemos muy triste y pensativa Porque recordamos que Honoka tiene miedo Y Miyuki está ahí prestando atención a todo Shibu Senpai y Watanara Senpai Mirando el espectáculo de Shizuku Honoka se asusta ¿Es... ¿Es Honoka? Están esperando el poder ahí, mágico Se cae alguien a la tabla Ahí vemos a Honoka ¿Es Honoka? Toco es... Surfeando Shiori súper feliz Con el tiro Ahí en plan de Ja, 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 ja Vamos a ganar Y en plan de Ja, ja, ja Bueno, todos Ja, ja, ja Me va a reventar el culo Ahí a Shiori Es muy seria esta, eh Luego Toco hablando Ah, Toco está hablando con Honoka Ah, a lo mejor la ha cagado más todavía por eso Ah, qué cabrona eres Entonces, eh A mi HONOKA Me la cagas encima ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me la cagan a mi HONOKA? ¡Nate! ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones! A ver, vamos a ver la traducción A ver Voy a intentarlo Ha llegado la escuela De Tokidai El siguiente será Mi turno Bueno, o sea Nuestro turno De la mejor escuela de magia ¿Sí? ¿En serio? O sea No hay fallos En mis cálculos Así que te lo mostraré Detalladamente Eh Mi técnica especial La cadena aritmética No hay fallos No hay fallos No hay fallos Como vais a ver mi abrumador Poder Guajajajaja 2 personas, como 12 minutos Os veo bien animados o bien listas a vosotros dos, dice Airi ¿Tú crees? Eclair ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Eclair, o sea, rayo, vale Eclair es rayo ¿Tú crees? Bueno, si estás diciendo, ¿tú crees, Airi? Dice Shiri Lo siento, Eclair Lo siento, Airi ¿Qué? ¿Qué estás intentando decir? ¿Qué estás intentando decir? Perdón Pues ok, esperemos a ver qué tal el capítulo de Onesama La verdad Cadena de matemática, aritmética Da igual, lo mismo da Veremos que va a pasar el capítulo 7 de la Onesama A ver qué tal Que nos trae, así que nada más Yo aquí lo dejo y nos vemos, a ver qué tal Honoka, animate, venga Que Onesaman te va a dar un premio bien rico En ricolino, como el... Si le ayudas Si le ayudas, no Si haces todo bien la prueba y todo Y ganas el trofeo Me ha dado un premio especial en esa man En fin, nada más Aquí lo dejo y nos vemos, ale, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!